A ver, Castromán que le va a pegar, acomoda la barrera a Campestrini. A ver, dos en la barrera. También está Lich, para entrarle. ¿Dónde está Don Roberto? ¿Dónde está Roberto Fabián Ayala? Mete el centro, Castromán. Caes, gol. ¡Aaaaaaah! Racing de cabeza, Matías Caes lo hizo al comenzar el partido. A los 9 minutos de esta primera parte, Racing está ganando a Arsenal por 1-0. Matías Caes lo hizo, señores. Pérez Castro, obro que no puede. Viene Jara, viene Jara contra Roberto Ayala. Aquí está Jara en cara, Jara. ¡Aaaaaaah! ¡Gol! Y Arsenal, Franco Jara lo hizo, lo merecía Arsenal y lo empata el equipo de Sarandí. Arsenal 1, Racing 1, Franco Jara, el autor del gol. Lich ahora, Castromán, Bieler, Bieler, Auche, Auche, Auche. ¡Gol! Racing, sí, lo hizo el demonio, el demonio Gabriel Auche, poniendo el segundo para el Racing. Academia 2, Arsenal 1, el demonio Gabriel Auche. Galván, juegan para el jacuzzi. De primera para Poggi, pase al medio, Galván que le pega. ¡Aaaaaaah! 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 Arranca Arsenal con espacio. Senna. Aquí está Senna, así que no se apura. Poggi, este es Poggi, mete para Ovolóooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool. ¡Gol! Y Arsenal, Mauro Ávolo lo hizo, Arsenal 3, Racing 2 Si mirás al cielo y decís, estamos ganando Después de tantas que tuvimos, si, ahora estamos ganando Mauro Ávolo, el gol de Arsenal A ver, Arsenal, bueno, bueno, ¿no lo hablan antes? ¿Por qué? ¿No lo hablan antes? ¿Quién le va a pegar? Yacuzzi, Yacuzzi, le pega el arco, Dios libera el rebote, ¡Homólo! ¡Gol! ¡Gol! Y Arsenal, otra vez, otra vez Mauro Ávolo de rebote, no la pudo contener de Oliveira Y Ávolo pone el cuarto para Arsenal Buscaban todos en línea, buscaban todos Estivel para que levantaran la bandera Pero no la levantó Ha habilitado, óvolo que pone el cuarto Arsenal 4, Racing 2 Y aquí, aquí todos están mudos